¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy vengo a platicarte sobre el ecosistema que está trayendo TCL a México. Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video. Si eres nuevo por acá, hola, soy tu amigo Luis Cava, bienvenido a Vaxnet, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Si ya eres seguidor del canal, seguramente ya conoces a la marca TCL porque ya van varios productos, muchos productos que pasan por acá por el canal y que le hacemos las reseñas. En caso de que aún no estuvieras suscrito al canal, tal vez, tal vez si ya conoces también a esta marca porque está teniendo mucha presencia aquí en México y sobre todo quiero platicarte del ecosistema que están armando. Yo creo que este término es fundamental para las marcas ecosistema porque no es lo mismo llegar a un país con una propuesta de dos, tres equipos y ya, ahí queda, ¿no? Creo yo que lo importante y lo interesante es cuando traen una propuesta más amplia que ya empiezan a involucrar gadgets, dispositivos para el Wi-Fi, etc. Te vengo a platicar un poquito de qué es lo que tiene actualmente TCL en esta nueva serie, TCL 20, además de algunos gadgets que me parecen muy interesantes y que ya muchos de ellos están aquí en el canal con la review completa, unboxing, pruebas de rendimiento y todo lo demás. Empezamos por los smartphones y aquí en el canal ya tenemos la review completa del TCL 20e. Este es un equipo gama de entrada que te ofrece características interesantes, recordando que TCL es líder en pantallas, por lo cual prácticamente cualquier equipo que adquieras de esta marca te va a brindar una experiencia multimedia muy, muy completa. Entre las características que te ofrece este equipo está una pantalla de 6.52 pulgadas, resolución HD+, con la tecnología Next Vision de TCL. Tenemos 4 GB de RAM, dos versiones, 64 y 128 GB de memoria interna. Ya todos estos equipos vienen con Android 11 desde que lo sacas de las cajas, así que punto bastante, bastante positivo. Tenemos varias cámaras, triple configuración, 13 megapíxeles, 2 megapíxeles para lente macro y 2 megapíxeles para el apartado de profundidad, cámara frontal de 8 megapíxeles. La batería es de 4000 mAh, tenemos sensor de huella dactilar, reconocimiento facial, entre muchas cosas más que, bueno, si quieres conocerlo a fondo te dejo la review aquí en la parte de arriba en una tarjeta. Después de este tenemos al TCL 20 SE que también muy recientemente analizamos por acá en el canal. Este equipo, bueno, todos te ofrecen la tecnología Next Vision de TCL para brindarte una experiencia muchísimo más optimizada y agradable al momento de interactuar con la pantalla. Este equipo viene con una pantalla de 6.82 pulgadas, resolución HD+, distribución de 20.5 novenos, tenemos un procesador Snapdragon 460, 4 GB de RAM, también dos versiones, 64 y 128 GB de memoria interna, Android 11. La cámara en este caso es cuádruple, tenemos lente principal de 48 megapíxeles, 5 megapíxeles para el gran angular, 2 megapíxeles para el lente macro y 2 megapíxeles para el de profundidad. Tenemos 13 megapíxeles en la cámara frontal, batería de 5000 mAh, contamos con carga rápida de 18 watts, sensor de huella dactilar, reconocimiento facial. Y por acá encontramos un apartado muy muy chulo, el cual es el audio high res o alta resolución, eso te va a servir tanto con la bocina como con el micrófono. La experiencia grabando videos por el tema del micrófono es muy muy buena, ya que prácticamente reduce muchísimo el ruido, los ecos, te da una calidad de audio en el micrófono muy buena. Después de este tenemos el TCL 20L que yo espero muy muy pronto traerlo por acá para compartirles mi experiencia completa. Aquí los apartados que cambian, bueno la pantalla es de 6.67 pulgadas, ya tenemos resolución Full HD+, el procesador es un Snapdragon 662, aquí ya contamos con 6 GB de RAM, la memoria interna ya de cajón es de 128 GB, la cámara es cuádruple también, tenemos aquí una configuración muy similar con el anterior, el 20 SE, solamente cambiamos el lente gran angular por 8 megapíxeles y listo, realmente es el cambio en las cámaras. Además de la frontal que contamos con 16 megapíxeles, la batería igual es de 5000 mAh, el apartado de seguridad es el mismo, simplemente por acá experimentaríamos un mejor rendimiento. El equipo que traigo en uso por acá a día de hoy con mi SIM es el TCL 20L Plus, un equipo también muy interesante, una propuesta bastante bastante atractiva, que viene con una pantalla de 6.67 pulgadas Full HD+, también tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 662, tenemos 6 GB de RAM, pero en ese caso es el equipo que viene con 256 GB de memoria interna. En el tema de las cámaras damos el salto a 64 megapíxeles en el principal, mantenemos 8 megapíxeles en el ultra gran angular, 2 y 2 megapíxeles para el lente macro y el lente de profundidad. La cámara frontal sigue siendo de 16 megapíxeles como en su hermano menor el TCL 20L, la batería de igual forma es de 5000 mAh, así que los principales distintivos de este equipo es el almacenamiento interno y la cámara principal de 64 megapíxeles. La propuesta más completa por parte de TCL para este año en México es el TCL 20 Pro 5G, este equipo a diferencia de los demás que cuentan con un panel LCD, cuenta con un panel AMOLED, en ese caso de 6.67 pulgadas, resolución Full HD+, tenemos certificación HDR10, el procesador es un Snapdragon 750G, 6 GB de RAM, contamos con 256 GB de memoria interna, en el apartado de las cámaras aquí sí que reducen un poquito a 48 megapíxeles en lugar de 64 para el lente principal, la cámara gran angular es de 16 megapíxeles, tenemos 5 megapíxeles para el lente macro y 2 megapíxeles para el lente de profundidad, por su parte la cámara frontal viene con 32 megapíxeles. En el apartado de la batería contamos con 4500 mAh y tenemos un cargador de 18 watts. Por supuesto que espero tener muy pronto este equipo por acá en Vaxnet para compartirles la review completa, así que bueno, yo espero que muy muy pronto podremos estarlo utilizando, pero a ver, no solo nos quedamos en smartphones, como te comentaba, tenemos también apartados como audífonos y en esta ocasión a mí ya me tocó probar los TCL Move Audio S200, unos audífonos que van muy muy enfocados al tema multimedia para que puedas ver videos, películas, series, que puedas jugar y realmente es que la latencia que te ofrecen estos audífonos es así, bajísima, casi casi inexistente, de verdad van súper orientados al tema multimedia, así que bueno, estos ya tienes la review completa en el canal, vas a tener la tarjeta aquí en la parte de arriba. Además de esto encontramos los S150 y los S600 que también espero muy pronto tenerlos por acá. El tema del Wi-Fi es súper importante y TCL trae esta propuesta, los Link Hub, en dos versiones, la de dos dispositivos y la de tres dispositivos. Depende mucho la versión que adquieras, pero en promedio te están dando hasta 400 metros de cobertura en tu casa, en el trabajo y este tipo de sistema es de Wi-Fi en Maya o Mesh Wi-Fi, ya tienes la review, todas las pruebas en el canal, por supuesto que tienes la tarjeta aquí en la parte de arriba, para que veas el desempeño de este sistema de Wi-Fi en Maya. Ya sabes que a mí me encanta probar este tipo de dispositivos, así que si quieres conocer toda mi experiencia, vas a poder verlo en la review completa. Y por último llegan también con dos smartwatches, uno enfocado al sector de niños, para que vayan experimentando estas funciones, incluso compatibles con red 4G, así que van a poder estar siempre comunicados y tienen por supuesto una versión para adultos, un diseño muchísimo más ad hoc para que podamos utilizar todo el mundo, así que bueno, son dos modelos, el primero es el Muvetime Family Watch MT40, que es para los niños, y el otro es el Muvetime Family Watch MT40S, ya para gente como nosotros, para mayores, ¿no? Así que bueno, estos son los productos con los que TCL va formando su ecosistema, como te comentaba, es súper importante que las marcas logren crear ecosistemas y no simplemente ofrezcan una o dos soluciones o propuestas. De esta forma tal vez te animes a comprar un equipo, un smartphone, te compres un reloj inteligente, te compres unos audífonos y el sistema de Wi-Fi en Maya, siendo todo de una misma marca, pues ya, ya todo se va conectando de una manera más optimizada, te acostumbras a una interfaz, todo está más a la mano, entonces este es el objetivo de que las marcas puedan crear ecosistemas tal cual. Básicamente con esto terminamos el video en donde quería platicarte sobre el ecosistema de TCL, creo que están haciendo las cosas bastante bien, así que esperemos poder seguir probando más y más productos de esta marca. De mi parte ha sido todo, cuídense mucho cracks, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!